Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual vamos nosotros a hablar de todo el nuevo contenido que nosotros vamos a tener durante esta semana en lo que es en Fortnite Tanto vamos a hablar nosotros de lo que son nuevas recompensas, nuevas skins para todos También nosotros vamos a tener lo que es un nuevo evento Todo eso que nosotros vamos a estar viendo durante esta semana Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir contenido ya que me ayuda muchísimo También recuerda activar las notificaciones para que te avise cada uno de los videos que subimos al canal Vamos nosotros a comenzar con el nuevo parche que nosotros vamos a tener En Fortnite, este nuevo parche que nosotros vamos a tener en Fortnite estaría llegando el día martes A las 4 AM ET que nosotros vamos a tener ya lo que es el parche de la actualización 23.10 que nosotros vamos a tener Este parche va a incluir algunas mejoras y también a corregir algunos errores También va a venir lo nuevo que nosotros vamos a tener en esta semana en Fortnite Y la siguiente, lo que vamos nosotros a tener durante esta semana Vamos nosotros a tener el nuevo pack de inicio que ya estaría disponible durante esa semana Nosotros vamos a estar pudiendo ver este nuevo pack si se esté llegando tanto lo que sea el día miércoles O el día martes mismo o a máximo el día viernes que nosotros vamos a tener lo que es este nuevo pack de inicio en Fortnite Ya de la temporada 1 capítulo 4 de Fortnite Ya tendría que conocer cuál es este pack de inicio que nosotros vamos a tener en lo que es en Fortnite Aquí se estará dejando una tarjetita donde nosotros podemos ver lo que consta este nuevo pack de inicio que nosotros vamos a tener disponible en Fortnite También estará llegando el nuevo pack de PlayStation Plus que posiblemente también esté llegando esta semana o en la siguiente Para todos los que tienen PlayStation Plus tipo de suscripción, membresía Pues ustedes ya estarían teniendo lo que es este nuevo pack de PlayStation Plus Entre una skin y varios cosméticos más que ustedes van a poder conseguir También te subí un video hablando del tema de cómo poder conseguir este nuevo PlayStation Plus Pero ya les digo, si ustedes tienen la membresía estará disponible en el PlayStation para que ustedes lo puedan canjear Y así obtener todo este pack de PlayStation Plus que estaría llegando también posiblemente esta semana o en la siguiente semana También nosotros vamos a tener el evento de Festival de Invierno Este evento de Festival de Invierno estará activándose en esta semana Y nosotros vamos a tener este año en Festival de Invierno Vamos a tener nosotros una variante de desafíos que vamos a poder nosotros obtener lo que es para todos Puede ser lo que sean envoltorios, grafitis, emoticonos que son estos desafíos Pero también nosotros vamos a tener 14 regalos que se dará activando posiblemente esta semana o en la siguiente semana Nosotros vamos a estar viendo costumbre como el año anterior Van a estar un total de 14 regalos que nosotros vamos a poder conseguir Forna, esto será disponible en una pestaña de lo cual nosotros vamos a poder ir Que es una cabaña y en esta cabaña va a estar un árbol y alrededor del árbol va a haber 14 regalos Y estos 14 regalos estarán disponibles día a día Cada día nosotros vamos a poder abrir un regalo Y lo que es el regalo de la skin simple sabe estar disponible para poder abrir ya los últimos regalos Entonces siempre va a estar disponible en los últimos días que nosotros vamos a tener ya disponible Estará disponible entonces en los siguientes días Y también estará disponible hasta en principio de enero que nosotros vamos a poder conseguir todos estos regalos Forna, recuerden son 14 regalos, yo estaré subiendo una miniserie abriendo cada uno de los regalos Para que ustedes sepan que regalo contiene tal cosa, que regalo van ustedes a poder conseguir, que cosméticos Entonces si a ustedes les interesa esa miniserie le estaré subiendo en el canal un video corto Mostrándote cada uno de estos regalos que es lo que contiene y lo que yo voy abriendo cada día Entonces recuerden a estar muy atentos al canal para que ustedes puedan verlo También va a estar llegando lo que son dos nuevas skins que nosotros vamos a poder conseguirlos sin ningún costo adicional Una de las skins estará dentro de uno de estos regalos Como repito siempre podemos nosotros abrir el regalo que contiene el skin a los últimos días de los últimos regalos Y la otra skin posiblemente esté también en Fortnite para PC Si ustedes recuerdan en el anterior año nos dieron una skin para todos los que puedan iniciar sesión en PC Y van a tienda para PC en la tienda de Fortnite y ustedes ahí canjeaban Entonces para todos los que tengan PC posiblemente este sea así la nueva skin que nosotros podamos conseguir O al menos que realicen una serie de desafíos para nosotros poder conseguir la skin Pero son dos skins que estarán llegando completamente para todos en Fortnite en este nuevo año de invierno También va a estar llegando una serie de nuevas skins navideñas que nosotros estaremos dándote a conocer Una vez que ya salga lo que es el parche 23.10 se estará dando a conocer más a detalles Estas nuevas skins ya lo que sale en la tienda de Fortnite También nosotros vamos a tener lo que es la colaboración con Devoku Noero que estará llegando el 16 de diciembre Se ha dado a conocer que posiblemente estés llegando una serie de desafíos para nosotros conseguir Algunos cosméticos extra que nosotros vamos a poder tener de lo que es esta colaboración Pero todavía no está nada confirmado y esperemos ya una vez que sale parche 23.10 Y ahí nosotros podamos ver más noticias sobre esto Nueva colaboración que nosotros vamos a tener en Fortnite Por ahora solo sabemos que estará llegando el 16 de diciembre a tienda de Fortnite Y será 4 skins, lo cual nosotros vamos a estar viendo en Fortnite Estas 4 skins que nosotros vamos a tener y nosotros vamos a poder conseguirlo en Fortnite También nosotros vamos a tener algunos objetos míticos que estarán llegando nuevos en Fortnite durante esta semana Y también vamos a ver nosotros más información sobre lo que es la colaboración de Mr. y Fortnite Ya que nosotros vimos lo que es la skin de Mr. Beans en el trailer y el evento final de Fortnite En el capítulo 3 vimos en el evento final vimos lo que es la skin de Mr. Beans Y también en el trailer de lo que es el capítulo 4 temporada 1 también vimos la skin de Mr. Beans Y se da a conocer, se ha dado a conocer que va a ser una colaboración grande Que van a estar llegando también algunos cosméticos que nosotros vamos a poder conseguir Tanto en desafíos, eventos y de lo que él también tiene con lo que su marca de comida Pues también estaría llegando esta colaboración que nosotros vamos a estar viendo en los siguientes días y semanas Todo que se ha dado a conocer que en diciembre llega toda la colaboración de Mr. Beans A ver si se revela todo lo que contiene esta nueva colaboración de Mr. Beans Y lo que es de Fortnite, también con lo que tiene su marca de comida Y también lo contiene todo lo que es Mr. Beans como su skin, sus cosméticos que estaría llegando a Fortnite Todo esto que nosotros vamos a estar viendo durante esta semana y la semana siguiente El parche 23.10 también se va a estar arreglando el bug que hace que el martillo de choque haga daño a través de las estructuras También vamos a obtener nosotros más piedras al picar rocas También nosotros vamos a tener todo lo que les dije anteriormente Y a navidad quien va a tener varios recompensas, desafíos y regalos que nosotros vamos a poder conseguir en Fortnite Todo eso se va a dar a conocer Ya una vez que salga el parche 23.10 se va a estar dando a conocer más contenido Se va a estar dando a conocer más filtraciones sobre Mr. Beans Y también de las nuevas colaboraciones que va a estar llegando en Fortnite Así que ustedes van a estar viendo una segunda parte de este video Para que ustedes puedan ver todo el nuevo contenido que se va a estar dando a conocer Se va a estar dando a filtrar Ya una vez que esté disponible este nuevo parche que nosotros vamos a tener en Fortnite Ya estamos en la segunda semana desde el capítulo 4 de Fortnite Y así que nosotros vamos a poder con cosas y va a estar llegando más colaboraciones y recompensas Eso les quería dar a conocer Recordarles si van a adquirir algún cosméticos en la tienda de Fortnite Pueden apoyarme utilizando o escribiendo mi código de creador MartínezJLR en la tienda de Fortnite Dejo mi código de creador en la descripción y en el comentario fijado A ver si llegamos a las 30 personitas que tengan escrito mi código Me haría mucha ilusión y me apoyaría muchísimo También les invito a unirse a la membresía del canal En cual es un tipo de suscripción como existe en otras plataformas Como la plataforma morada Asimismo es la membresía del canal En cual me ayuda muchísimo a seguir mejorando las herramientas del canal Y seguir mejorando lo PCI y muchas cosas más Y ustedes van a tener lo que dicen Cineas, emojis y muchas cosas más Como sus comentarios también van a estar en una pestaña aparte Positivo móvil ya lo está probando lo que es YouTube Ahí estará para todos los miembros del canal Estará una pestaña solamente para miembros Entonces muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por ver el video Le agradezco muchísimo Si comparten el contenido y se suscriben al canal Nos vemos hasta un próximo video Bye bye